A continuación, asistiremos a una interesante ponencia impartida por un apasionado de las enfermedades inmunológicas y experto en investigación nutricional. Estoy convencido que les cautivará su entusiasmo, que imprime especialmente en el desempeño de su actividad profesional, y que hoy nos lo muestra con la ponencia «Respuesta inmune a normal como causa de la enfermedad de la Incrónica». Tienes minutos para hablarles de la modulación inmune. Para comenzar, la pregunta es ¿por qué hay pacientes que desarrollan esto después de una mordida de garrapata? ¿Y hay personas que no la desarrollan? ¿Está cronicidad o no muestran síntomas después de que varias garrapatas los muerden? Hablaremos de por qué vemos este desarrollo patológico crónico en algunos pacientes. Nuestro sistema inmunológico nos debe proteger en contra de diferentes tipos de patógenos y debe protegernos de enfermedades como por ejemplo Lyme. Nuestro sistema inmunológico es complejo y alguna vez se equivoca. Y este tiene dos partes muy importantes. El primero es la parte no específica inmediata, la cual es la respuesta inmune innata, la de origen. Es la que reporta a la parte siguiente, que es la más sofisticada. Esta es llamada la respuesta inmune adaptativa. Así es como funciona nuestro sistema inmunológico. Los antígenos se capturan por los APC y después estos gritarán, quieren ayuda, necesitan organizarse. Ocurre una inflamación, la cual se encarga de de alguna manera reportarle, organizar y diferenciar nuestras células T, TH. Hablamos de esto anteriormente. El TH es muy importante. Es una parte inmunológica que ataca infecciones intracelulares. La TH2 solamente se limita a las infecciones extracelulares. Entonces, tenemos el patógeno, la inmunidad innata. Después se comunica con la inmunidad adaptativa, con la activación. Cuando se activan estas citocinas, las células, ocurre esto. Entonces, tenemos los receptores de peaje y tienen una forma muy particular. Reconocen partes del patógeno. Como resultado, los genes se expresan y se genera la inflamación. Estos receptores de peaje en humanos tenemos 10 tipos. Son específicos. Vemos cómo la borrelia se captura y se identifica con estas TLRs. Las endotoxinas de los intestinos se identifican con otras. Vemos la especificidad dentro de estas células sentinelas y cómo la reportan a nuestro sistema inmunológico. Parece algo muy sencillo. Nos afecta un patógeno. Tenemos nuestros sistemas que los activan. Se reporta a nuestro sistema inmune. Se crea una respuesta que es la inflamación. Tratamos de restaurar nuestros sistemas. Y bueno, parece algo muy sencillo. Les hablé acerca de la activación. En algunos momentos es inmediato. Y hablamos de la phagocitosis. El problema que tenemos con los pacientes de Lyme es que el sistema inmunológico no hace lo que tiene que hacer. La primera parte de nuestro sistema inmunológico toma control, muestra una inflamación y hasta causa daños y hace que las células TH1 y TH2 cambien. Vemos como aquí las células TH2 toman las riendas. Cambia las células TH y TH2. Una de ellas no es eficiente. Esas abnormalidades inmunológicas no se pueden manejar de manera como se debería. Y por eso hablamos del fallo del tratamiento. Por lo tanto, los antibióticos no pueden remediar este cambio entre TH1 y TH2. Ahora les voy a hablar de algunas posibilidades que tenemos basándonos en las publicaciones que hay. El primer medicamento que tenemos es la naltrexona. Lleva existiendo desde hace 40 años y se puede tomar en dosis completas. ¿Cuál es la dosis completa? Pues lo que hace es bloquear los receptores opiáceos. Normalmente se basa en los receptores MU1 y MU2. Así que esos receptores de opiáceos que quieren enlazarse no pueden, están siendo bloqueados. Para tomarnos las dosis completas, tenemos que seguir con las indicaciones aprobadas por la FDA. Sin embargo, de lo que queremos hablar hoy, lo que buscamos, unos buenos inmunomoduladores, son los de la dosis baja de naltrexona, que básicamente se basa en unos 0,5 miligramos. Las dosis bajas también bloquean los inmunoreceptores, pero por muy poco tiempo, en unas 4 horas. Así que cuando nos faltan las endorfinas, activamos las endorfinas y las endorfinas crean un balance, un equilibrio entre la TH1 y la TH2. Así que en todas las situaciones en las que hay una respuesta no equilibrada o muy poca respuesta inmunitaria, está recomendado. Esto es lo que han demostrado los estudios, pero también en los casos de autoinmunidad. Hay muchos casos, como por ejemplo en la esclerosis múltiple, en los que están recomendados. Así que, como hemos dicho, la inmunidad y la LDN modulan la producción de linfocitos T y B, crean un balance entre un equilibrio entre TH1 y TH2, entre otras razones, pero además tenemos otras razones para considerar tomar esta dosis baja. Lo que hace la LDN es hacerte extender la inflamación. Así que reduce la cantidad de macrófagos y microglía. ¿Qué hay? Básicamente la microglía lo que hace es lo mismo que un macrófago, eliminar todo tipo de amenazas. Bien, esto es la activación microglial. De forma resumida, la microglía se activa en caso de una infección, de una herida. A menudo en Lyme vemos que la LPS activa. Esta mañana lo hemos dicho, los pacientes de Lyme tienen una permeabilidad aumentada. Esto resultará en un aumento de las endotoxinas. Así que, como hemos dicho, la microglía está activada. Esto da lugar a factores neurotóxicos. Y eso provoca un daño en las neuronas. ¿Cuál es la actividad de la LDN en esta situación en concreto? Pues, ¿recuerdan los receptores de tipo TOL? Pues el receptor de tipo TOL 4, es decir, el receptor de tipo TOL que reconoce la LPS, y aquí vemos que los opioides también actúan. Actúan y son descubiertos por el receptor de tipo TOL, al igual que la LPS. Por lo tanto, vemos que es todo lugar a una neuroinflamación. Uno de los síntomas básicos. Así que ya tenemos dos razones para considerar la LDN. En este caso en particular, con la neuroinflamación, además de esto, tenemos varios artículos publicados que nos dan otras opciones. Por ejemplo, moléculas con capacidades antiinflamatorias, por ejemplo, saber que utilizar medicamentos que no son esteroides, antiinflamatorios, nos ayuda a reducir el riesgo de Alzheimer. ¿Por qué? Porque reducen la activación microglial. Por eso tenemos que utilizar estos protocolos para considerar otras moléculas, sin efectos secundarios, cardiovasculares o gastrointestinales, como por ejemplo la curcumina, carcitina o la artemisinina. Por ejemplo, estas son algunas de las moléculas. Ahora hay otra opción adicional, es la aplicación nasal que contiene RG3. Este es uno de los ingredientes activos en el ginseng. Y muchos estudios te muestran que al aplicarlo de forma nasal, esto llega a la barrera hematoencefálica. Y tiene efectos beneficiosos como, por ejemplo, reducir los riesgos de demencia, Parkinson y otro tipo de enfermedades. Así que ahora estamos hablando sobre la LPS, por lo tanto tenemos que utilizar protocolos como utilizar enzimas o bajas dosis de ácidos estomacales. Bien, aplicación práctica. Es importante aumentar la dosis de forma gradual, así que empezamos despacito con un miligramo y empezamos a aumentar de forma gradual, muy despacio. Según todos estos artículos y publicaciones, la dosis de AL se encuentra entre 9 y 10 y es bueno empezar entre las 9 y 10 de la noche y es bueno tomarla a veces cuando estamos de forma sedada. Bien, se encuentran artículos que hablen sobre esto en internet, verán que se recomienda tomar 150 miligramos, pero esto es mucho más de lo que estamos utilizando aquí. Así que, como vemos, es muy seguro, también es seguro tomarlo durante el embarazo, de hecho es un tratamiento para el autismo. No hay síntomas de abstinencia cuando se deja de tomar, así que seguro. Bien, es importante utilizar naltrizona pura. Si empezamos con una dosis de 50 miligramos, los aditivos de esa dosis causan más toxicidad, así que es importante tener un material puro. Algo más positivo además sobre esto es que es muy barato y es muy fácil de tomar para los pacientes solo una cápsula al día, así que no requiere mucho esfuerzo. Así que, como vemos, la LDM como una primera opción que nos ayuda a reducir la neuroinflamación y otra posibilidad de utilizar algo que nos ayude a eliminar eso que nuestro sistema inmunitario no puede eliminar es algo que normalmente no se ha tenido mucho en cuenta. Ahora los artículos y las revistas empiezan a hablar sobre ello son los factores de transferencia. Ahora dicen que son una gran elección para tomar en todo tipo de casos de infecciones, de autoinmunidades. ¿Qué hacen los factores de transferencia? Pues refuerzan nuestra respuesta al TH1 y aumentan la cantidad de óxido nítrico en el cuerpo, de síntesis de óxido nítrico. Así que aumentan la TH1 y modulan la TH2. Además, los factores de transferencia también tienen una especificidad, así que normalmente nuestros protocolos, si sabemos el tipo de patógenos con los que estamos lidiando, podemos utilizar los factores de transferencia para enfrentarnos a estos patógenos. Además, la actividad natural de Killer Cell, de Natural Killer, aumenta en más del 248% y en otros casos incluso más del 600%. Bien, en el caso de las infecciones por virus, vemos que hay muchos casos, pues nos encontramos varias enfermedades, como por ejemplo la ramidia, que también se encuentran afectadas por esto, pero en este tipo de infecciones los resultados son muy positivos. El estudio se realizó con pacientes que tenían infecciones genitales y labiales y se vio una reducción del 50% en la frecuencia de casos. Y, bueno, no quiero decir que sea algo esencial, sobre todo si comparamos a ciclovir con los factores de transferencia, no quiero decir que la ciclovir sea algo esencial, pero también es algo que puede complementarse. Si hablamos de los protocolos antivirales adicionales, los combinamos con los factores de transferencia, con uno que aumente la TH1 y otros que simplemente se focalicen en los virus, tenemos que saber que utilizar Lysin es algo completamente contrario a la arginina. Utilizar un glutatión oral liposomal es algo también positivo, también nos ayuda en los casos de modulación inmune. Y aquí pueden ver, por ejemplo, los beneficios, un artículo que habla de los beneficios de utilizar el glutatión. Como hablábamos esta mañana, tenemos la inmunidad al TH1, así que tiene sentido utilizar el glutatión. Y en nuestro estudio, tras dos semanas, vimos que la concentración de glutatión aumentaba, llegaba hasta un 28%, pero también el estudio demuestra los beneficios en el sistema inmunitario. Así que vemos que la modulación inmunológica también tiene sentido, pero ¿por qué falla? Pues tenemos varias posibilidades, la edad es un factor importante, también las modificaciones genéticas, problemas medioambientales, todo esto también contribuye al cambio entre TH1 y TH2. Y creo que tengo cinco minutos más, así que me gustaría explicarles ¿por qué los pacientes que han tenido situaciones estresantes durante largos periodos de tiempo son más vulnerables para tener este tipo de infecciones? El estrés, por ejemplo, en este caso, una persona que trabaje 16 horas al día, o esta mujer que acaba de tener un hijo y está trabajando y al mismo tiempo tiene que compaginar eso con su vida personal o los atletas, cuando definimos el estrés me gustaría referirme a la definición de estrés en los atletas. Según los estudios, si los atletas están haciendo mucho deporte, cuando han llegado al 60% de esfuerzo normal, su cortisol aumenta. Los niveles de cortisol aumentan incluso cuando ya no están realizando ejercicio. Y esto es lo que ocurre como en el caso de esta chica. ¿Cuáles son las implicaciones metabólicas de una exposición larga al cortisol? Creo que muchos de sus pacientes tienen mucho estrés y se encuentran en estas condiciones antes de desarrollar la infección. Pues la primera consecuencia es la respuesta no equilibrada inmunológica. ¿Por qué? Porque los receptores para el cortisol también tienen también están actuando. Por lo tanto, si hay un receptor hacia el cortisol, esto aumenta el nivel de TH2. Así que cuando una persona está estresada durante mucho tiempo, la TH1 disminuye y tenemos una predominancia de TH2. Por lo tanto, son mucho más vulnerables y es más probable que tengan infecciones. además de esta vulnerabilidad, estas personas pueden tener una hiperpermeabilidad y también pueden presentar síntomas como el insomnio. hay un círculo vicioso con la inflamación y esto también afecta a las células natural killer que tienen una actividad naturalmente aniquilatoria o las natural killer. Esto también da lugar a problemas óseos ¿por qué? Porque el cortisol rompe los equilibrios del cuerpo y estar expuesto durante largos periodos de tiempo al cortisol hace que haya un cambio hacia un RT3 es decir, una T3 revertida. Sabemos que la T3 es uno de nuestros reguladores más importantes en el metabolismo regula cosas como los receptores de serotonina la actividad mitocondrial en la que producimos ATP así que si disminuimos la cantidad de T3 nos encontramos con un problema ya no podemos regular la ATP es decir, tenemos problemas tiroidales es difícil darles una visión general pero más o menos esta es la idea de los pacientes que se encuentran con altos niveles de estrés en periodos largos de tiempo por supuesto en estos casos también es importante dirigirnos a las causas principales las aparte de los inmunomoduladores necesitan tener un mayor equilibrio entre su vida laboral y personal también necesitamos correcciones nutricionales como la melatonina el magnesio la vitamina C y adaptógenos bien no conseguir eliminar los patógenos con una respuesta eficaz inmunológica contribuye a desarrollar enfermedades patologías crónicas multiinfecciosas y los moduladores inmunológicos como que actúan en la TH1 y TH2 como la natrexona de bajas dosis son la parte esencial de un tratamiento así que esto es gracias